prepárate para presenciar los mejores y más bonitos temas para tu teléfono xiaomi con MIUI 12 que jamás hayas visto antes que nada y no no te voy a pedir que te suscribas debemos cambiarnos a la región india para que todos estos temas nos salgan para hacer esto simplemente vamos a la configuración vamos a buscar aquí región vamos a región y aquí buscamos india le picamos y listo si tú no puedes cambiar de región es porque tienes una ronda operadora la cual no te permite cambiar ahora si empezamos con lo bueno el primer tema se llama lord os y este tema tiene un montón de cosas especiales que a mí me encantaron vamos a empezar por simplemente viendo la pantalla de inicio donde tenemos unos iconos iconos muy agradables tenemos un widget también bastante bonito los iconitos de la barra de estado también son bastante bonitos pero lo mejor viene cuando nos vamos al centro de control donde encontramos un centro de control muy agradable a la vista lo mismo pasa si nos vamos a la configuración aquí debería haber cambios en mi caso no sé por qué no me cambia nada pero a ti debería cambiar también este aspecto luego si nos vamos a la pantalla de bloqueo tenemos varias opciones tenemos la hora en grande tenemos el clima tenemos la batería la música en este tema no tenemos nada hacia la izquierda ni a la derecha vámonos al siguiente el siguiente tema es asombroso y lleva por nombre max 3 que tiene de asombroso bueno vámonos a la pantalla de inicio y de primeras vamos a ver que no hay gran cosa bajamos el centro de control y es bastante parecido a muchos temas que ya hemos visto aquí en este canal que he subido más de 30 temas hasta la fecha te dejo por aquí la lista de reproducción para que vayas a verlos si nos vamos a la configuración tenemos cosas interesantes ya que ha cambiado los iconos de las opciones pero lo mejor viene cuando nos vamos a la pantalla de bloqueo nosotros nada más desbloquear el teléfono nos aparecen varias animaciones el del reloj el de las notificaciones y el de las opciones que tenemos en la parte de abajo si yo desbloqueo vamos a ver algo parecido con el reloj en este caso si vamos a encontrar algo a la izquierda vamos a encontrar una serie de opciones como por ejemplo el clima la linterna o la batería editando el vídeo me percaté de que me había saltado una parte muy importante y vamos a ir a la pantalla de bloqueo y cuando hayamos instalado el tema por primera vez nos va a aparecer este menú en el cual vamos a poder personalizar varios aspectos de la pantalla de bloqueo del tema primero podemos cambiar el wallpaper tenemos este que viene por defecto el de las montañas o este de unas colinas por la noche después podemos también cambiar el estilo del reloj y aquí por ejemplo viene este por defecto pero nosotros podremos pasarlo en medio o incluso lo podremos cambiar de forma en este caso horizontal y aquí pueden ver las distintas animaciones de las que les comentaba que cuando desbloqueamos el teléfono aparecen estas animaciones luego también vamos a poder cambiar el estilo de los números tenemos tres estilos diferentes entre los cuales vamos a poder cambiar luego también tenemos el apartado color en el cual vamos a poder cambiar los diferentes colores de los elementos de la pantalla de bloqueo aquí por ejemplo global está en clarito podría pasarlo yo oscuro y la mayoría de los colores ahora serán de color negro o puedo ir elemento por elemento por ejemplo el reloj lo pongo negro lo pongo blanco azul rojo o amarillo ese es el de las horas también puede hacer lo mismo con el de los minutos lo mismo pasaría con el de la fecha yo puedo cambiar el color que yo quiera y dentro del clima es lo mismo cuando nos aparezca el clima en la pantalla de bloqueo vamos a poder cambiar el color el siguiente tema se llama diferente en español diferente y vaya que le hace honor a su nombre porque porque así como lo vemos parecería un tema muy llamativo muy colorido pero no es así vamos a ver que el fondo es oscuro tenemos el widget de reloj que también es oscuro bajamos el centro de control y tiene estas tonalidades oscuras dentro de los ajustes también tenemos ciertos colores bastante oscuros y los iconos también son llamativos en la pantalla de bloqueo me gustan mucho las cosas que tenemos tenemos muchísimas opciones tenemos reloj tiktok cámara la fecha la hora y el fondo es bastante genial porque si se pudieron dar cuenta el fondo es animado tenemos cohetes en la parte de atrás que van y vienen ahí los tenemos también tenemos naves espaciales muy interesante esto casi no se ve en temas esto solo lo vas a encontrar en este canal aquí vas a encontrar los mejores temas para miui a la izquierda también tenemos otras opciones donde vamos a poder cambiar el diseño de la pantalla de bloqueo yo le doy a este y ha cambiado o le doy a este otro y nuevamente ha cambiado en serio que este top temas es para mí el mejor hasta la fecha y por qué digo esto bueno vamos a ver el siguiente tema el cual se llama flipper vamos a verlo y como pueden ver ni siquiera ocupa el total de la pantalla lo cual para mi gusto ya lo hace bastante bonito y especial en las fotos del tema se aparece en pantalla completa así que probablemente a ustedes si les aparezca completo pero bueno veamos los iconos que son sinceramente increíbles luego vámonos al centro de control y pueden ver que es simplemente precioso vámonos hacia los ajustes a ver que encontramos y aquí no me termina de convencer el diseño pero igual es bastante bueno los iconos de la barra de estado también son diferentes de hecho si prestan atención en el de la batería tiene hasta un corazoncito y los de la señal parece que son los ritmos cardíacos luego en el widget que tenemos por aquí dice never stop believing in yourself que en español es nunca dejes de creer en ti vámonos vámonos a la pantalla de bloqueo donde tenemos pocas cosas a excepción de que si giro hacia la izquierda donde vamos a encontrar ciertas opciones y recuerdo ya haberlas visto en cierto tema cada vez se va poniendo más intenso este top temas suscríbete el siguiente de nuestros temas se llama intro ui vámonos a la pantalla de inicio y encontramos widgets encontramos un fondo muy oscuro que si tienen una pantalla amoled lo van a aprovechar bastante dentro de los ajustes vamos a encontrar que han cambiado los iconos de las opciones de configuración si nos vamos a la pantalla de bloqueo también vamos a ver que es bastante minimalista teniendo a la izquierda un par de opciones uno de estos menús tan llamativos de los temas de miui pero lo más interesante de este tema es que tiene una animación de carga que ya tengo un vídeo dedicado a animaciones de carga te lo dejo por aquí pero bueno como no tengo ningún enchufe junto lo conecte y le tomé una captura te voy a mostrar cómo se ve así es como se vería la animación de carga cuando conectas el teléfono te aparece esto y se rellena del cero hasta el nivel de batería que tengas siendo un rayito y un círculo verde les digo que en este canal van a encontrar los mejores temas ya llevamos animación de carga y animación de huella digital el siguiente tema viene cargadito se llama candy o en español dulce vamos a la pantalla de inicio y de primeras no vemos nada interesante a excepción del widget si nos vamos a la configuración vamos a encontrar que esta sección también ha cambiado y si vemos los iconos de la barra de estado vemos que son diferentes y parecen dulces haciéndole honor a su nombre son como bastante bonitos y juguetones yo así los definiría después los iconos no es que sean la gran cosa pero lo bueno viene la pantalla de bloqueo nuevamente si ustedes tienen desbloqueo por huella vamos a tener una animación la cual parece como si fuera de una dulcería algo así hacia la derecha no hay nada tampoco a la izquierda además de la animación de huella tenemos otro tipo de animaciones por ejemplo el de los gestos se me pasó decir pero en otro de los temas que vimos ahorita también tienen esta animación en el gesto de hecho hay uno en el que parece que sale un animalito y una cosa muy especial de este tema es que tiene animación de inicio vamos a verla ahora mismo va a aparecer la animación espero que la puedan ver voy a verificar a ver ustedes ahí deberían verla y bueno no se alcanza a ver bien pero como pueden ver son como unos dulces que van chocando y se van moviendo ahí la tenemos ya me había espantado un poquito porque no se quitaba una cosita también se me pasaba de ese tema el centro de control chequense que centro de control tenemos es increíble la parte del volumen como pueden ver son unos estos lo que sea me entienden no bueno en pocas palabras que se ve muy bonito y bueno ya les había comentado que para instalar estos temas debemos estar en la región india una vez que hayan hecho eso debemos irnos a la aplicación de temas la cual se encuentra dentro de la configuración entramos a temas y aquí vamos a estar buscando el nombre de los temas por ejemplo diferente vamos a buscar y ahí aparecen si a ti no te aparece puedes darle aquí a más y es muy probable que allí te aparezca el tema déjame en los comentarios que te parecieron los temas y nos vemos en el siguiente adiós